Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros. A través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. Abrete el cinturón porque estamos a punto de aterrizar en este medio desconocido. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Espacio Cultural. Ya el número 28 y en esta ocasión tengo la fortuna y el placer de tener como invitada a alguien que ha sido una compañera también de la escuela. Salimos en la misma generación y ambos hemos tenido caminos totalmente diferentes, pero la trayectoria que ella tiene se me hace muy interesante para compartirla en esta ocasión. Y entonces vamos a alejarnos un poquito de la cuestión creadora a través de las artes, sino más bien ahora desde la gestión cultural. Y pues como ya lo dice el título del podcast, pues tenemos a Gabriela Barca. Gabi, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras en esta ocasión? Hola, Rafa. Hola a todas las personas que nos escuchan. La verdad estoy muy contenta de verte, de volver a verte, aunque sea así de manera digital, virtual, pero es muy emocionada de que platiquemos. Perfecto, eso nos da más ánimos para poder charlar. Ahora, Gabi, me gustaría preguntarte lo mismo que a todas las personas que invitamos a este podcast, porque siempre una parte de lo que comienza es desde la infancia, ¿no? A veces seguimos nuestras pasiones, a veces no, o a veces nos volvemos a reencontrar con aquellas experiencias que tuvimos en la infancia, ¿no? Pero, digamos que en tu caso, ¿cuáles han sido tus primeros acercamientos con el arte y la cultura desde la infancia? Y también incluyamos el deporte, ¿no? Porque también es parte fundamental de tu vida. Sí, pues bueno, lo deportivo inicia desde muy, muy pequeñita, desde los dos, tres años, mi papá ya era maestro de taekwondo, mi mamá también, ellos se conocieron en el taekwondo cuando eran muy jóvenes. Entonces, casi, casi estaba destinada, ¿no? Como a entrenar, a llevar ese camino. Y es muy interesante como combinar ambas, cuando pienso en ambas dimensiones, en lo artístico y en lo deportivo, porque tuve como dos pasiones en la vida, así siento, ¿no? Bueno, ahorita, pero además de chiquita, el taekwondo, el deporte, y por otro lado, lo artístico. Siempre desde chiquita me encantaba bailar, cantar, principalmente eso, ¿no? Como las artes, lo que le llamamos las artes escénicas, ¿no? Y algo así como que la familia me decía que era como un don que tenía por ahí y así. Empiezo por ahí, ¿no? Como por el lado de las artes escénicas. Yo pedía que me llevaran a clases de baile. Y mi papá, la verdad que es una persona que fomentó mucho en mí la lectura. Desde muy chiquita, él me ponía, ¿no? Como los libros y me impulsaba a leer mucho hasta que, en algún punto le agarras mucho cariño. Tengo la fortuna de tener, ¿no? De haber tenido los libros cerca. Creo que esa fue otra cosa como muy importante. Pero no es sino como hasta los 15 años, cuando empecé a buscar muchos talleres en el Jaime Sabines. Yo digo que al Jaime Sabines le tengo mucho cariño porque recuerdo mucho ir desde chiquita a talleres, ¿no? Era de que me metía a guitarra, a teatro, a danza folclórica, a literatura. Y a los 15 años me metí a un curso de escritura en donde yo era la más chiquita, ¿no? Yo tenía 15 años y mis compañeros ya estaban muy grandes, ya eran egresados de licenciatura. Ahí creamos un colectivo y yo agarré una pasión como muy grande por la literatura y entonces no pude como despegarme más del área, ¿no? Así más o menos. Guau, eso es tremendo. Es muy interesante todo lo que dices porque, estímelo, si me permites hacer un comentario, una observación acerca de ello que debería de hacerlo y tengo que hacerlo, pues has podido escuchar y has sabido seguir manteniendo, vaya, esos hábitos y esas actividades que has formado desde la infancia o que te han ayudado tus papás y tu mamá a formarla, ¿no? Tu familia en general. Y ahora me gustaría pasar a la siguiente etapa, ¿no? Ya después de estar en estas cuestiones de literatura, de danza, de deporte, sobre tu experiencia estudiando pues la carrera de gestión y promoción de las artes, ¿no? Vaya, antes de que me cuentes cómo ha sido tu experiencia, cómo la viviste, si fue tu primera opción, porque yo siento o al menos últimamente he reflexionado que somos como los que estudian gestión, es como que los que terminan diciendo, bueno, tal vez si no voy a ser tan buen creador, mejor me enfoco en otra área, ¿no? Porque igual el camino es al revés, ¿no? También hay bailarines, hay músicos que terminan diciendo, bueno, tal vez y no precisamente en la música, tal vez tengo mi banda, tengo mis presentaciones musicales, sancísticas, etcétera, pero también me gusta estar en esta parte de la planeación, de tener que estar moviéndome antes del concierto, tener que estar gestionando todas estas cosas, ¿no? Y sin embargo nosotros tomamos un camino un poquito más directo hacia lo que pasa antes de una presentación artística, por ejemplo. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Sí, pues yo creo que como muchos jóvenes a los 18 años, cuando uno elige la carrera, bueno, no sé si todos, ¿verdad? Pero yo tuve esa fortuna de tener muchas cosas que yo quería hacer, ¿no? Todas eran enfocadas o al arte o a humanidades, por ahí se me atravesaron unas ganas inmensas de estudiar filosofía y, bueno, psicología también en cierto momento, pero todo era como, yo dije un día, yo me quiero dedicar al arte, lo que sea, dije yo. Y entre ese lo que sea, pensé, soñé con estudiar danza en México, sin embargo, bueno, por diversos motivos, también decisión propia, un día dije, no, me voy a quedar acá en Tuxtla y tenía yo, no me gusta decir que la carrera de gestión fue mi última opción, sino que simplemente tenía tres opciones, gestión, que era una carrera como muy nueva, ¿no? Como que ahí tratando de entender qué decía, pero decía artes y me gustó el plan y, bueno, yo dije aquí, ¿no? Literatura en la UNACH y danza en la UNACH, que todavía en ese entonces estaba como apenas iniciando, ¿no? Su camino. Bueno, ya tenía unos años, pero no había destacado tanto en ese entonces. Y digamos que, te digo, no fue como mi última opción, pero yo dije, esto me llamó mucho la atención en el plan de estudios, el hecho de que hubieran, como que veías varias disciplinas, ¿no? No profundizabas en una. Y yo dije, es perfecto, porque yo estaba como en esa etapa de indecisión, de qué, cuál iba a ser como mi disciplina favorita, ¿no? Esa ventaja te daba como gestión y por eso decidí cómo entrar ahí, ¿no? Sí, es muy interesante porque en realidad, vaya, el panorama que tú tenías o que describes ahorita, pues definitivamente yo no lo tenía. Principalmente porque yo salí, pues ya, de una carrera en la que, vaya, apenas estaba entrando, pero ella decía, bueno, por aquí no es la cosa, ¿no? Que era la licenciatura en sistemas computacionales y luego me dijeron, pues estudia música, ¿no? Porque, pues, te gusta estar en la guitarra, te gusta estar haciendo esas cosas. Te gusta andar cantando. Precisamente por eso confirmo lo que decía, ¿no? Porque me dijeron, estudia música, pero yo dije, definitivamente no quiero estudiar música, porque si lo estudio, para mí, desde mi punto de vista, y después lo pude confirmar, iba a arruinar la música. Mi gusto, la música, mi pasión, sí, definitivamente. Aparte de otras películas traumáticas en la música, como Weaver, dije, no, tampoco las artes visuales, y estaba gestión y promoción de las artes, ¿no? En la que decía que tenías que organizar tantas cosas y bla, bla, bla. Y dije, bueno, pues vamos para allá, ¿no? Y me encontré con una diversidad de personas que eran muy interesantes, muy curiosas también, entre ellas, pues, tú, ¿no? Y todos los compañeros que nos acompañaron en nuestra generación y en las posteriores y en las anteriores, ¿no? Pero, pues sí, en realidad es como una forma de decir, ¿no? O sea, yo también puedo ser creativo, pero desde un plano, tal vez, no el principal o el último plano, ¿no? Que es el de la presentación, ¿no? Tal vez si yo tengo que estar un poquito más atrás y no ser tanto el foco de atención o el centro de todo el asunto, ¿no? Yo, a mí me gusta estar un poquito más atrás, pero sí me gusta ver que todo eso que vaya a estar en el centro de atención salga bien, ¿no? Y eso es lo interesante. Ahora me gustaría, Gaby, preguntarte o que nos contaras acerca de si hay alguna relación entre estas dos pasiones que tú tienes, o al menos yo las identifico así, ¿no? Como el deporte y la gestión. Bueno, gestión, vaya hablando de todos los proyectos que has hecho, ¿no? O sea, de danza, de cuestiones comunitarias, etcétera, ¿no? ¿Qué relación tienen? Y si no hay una relación, ¿cómo balanceas todos estos dos contextos, no? Sí, este... Bueno, antes que todo, ahorita que dijiste este último comentario, esto que decías, yo me siento como más listo como para estar atrás de... Yo tengo un recuerdo de que cuando estábamos haciendo un evento de body paint, no sé si te acuerdas, como el cuarto semestre, me llegó como un flashazo en que yo dije, ah, qué curioso, qué noble es la gestión cultural. En el sentido de que nosotros habíamos organizado todo, metido ahí tiempo, conocimiento, esfuerzo, y quienes deslumbraron ese día fueron los modelos y los artistas, ¿no? Y yo, como, ah, caray, ¿no? Pero no fue como un sentimiento de, a ver, de envidia o de celos, sino, ¿no? De reconocer esa labor tan noble de la gestión. Y fue así como también uno le va agarrando ese amor y ese cariño, ¿no? Pero bueno, eso de lo que habías comentado. Y de esto último, mira, como disciplinas, el taekwondo es un arte marcial, ¿no? Entonces, yo creo que yo que he tenido la fortuna de practicar algunas disciplinas artísticas, mira, que no por nada se llaman disciplinas, disciplinas, ¿no? Creo que ahí hay una relación como muy importante. Creo que, no sé si está así escrito en un diccionario, pero yo considero que si se le denominan disciplinas es porque tienes que practicar, perseverar, perseverar, perseverar hasta llegar a un punto en el que puedes ser como maestro en algo, ¿no? Y definitivamente que ahí hay una gran relación, ¿no? Si algo promueve el taekwondo o las artes marciales es la perseverancia, el valor de la perseverancia, la constancia hasta que te vuelvas maestro, ¿no? En eso creo que se parecen mucho como disciplinas. Y en el tema de la gestión, fíjate que es interesante porque ya también a cierta edad llegó un punto en el que ya dejé de dedicarme como a ser atleta, más a ser maestra. Y en el área de las artes llegó un momento en el que dejé de ser como creadora. A ver, siempre fui creadora amateur, pero tengo mi corazón creador y empecé a dedicarme más a la gestión, como dices tú, a la parte de atrás. Entonces yo lo relaciono porque siento que la gestión cultural tiene que ver con un todo, ¿no? Con un todo de nuestras prácticas como sociales. Entonces definitivamente cuando hago gestión del deporte como sentido de vida, también estoy haciendo gestión cultural, sin duda, ¿no? Entonces ahí también creo que hay otra conexión. Ok, eso está muy tremendo y está muy, suena muy encantador. Realmente como lo mencionas y como lo dices, ¿no? Ahora en este sentido de las emociones, pues qué es lo que te motiva a hacer gestión cultural? Ay, pues, cuando yo me empecé a dar cuenta por qué esta transformación viene, hay que decirlo, en la escuela, como parte de un proceso universitario, ¿no? Precisamente porque un maestro me lo haya enseñado. Este, si ocurre una transformación en la que descubro, te digo, esta parte noble de la carrera, le agarras amor cuando empiezas a ver que efectivamente la gestión puede generar procesos de transformación social, ¿no? Y empiezas a, yo creo que si algo tiene el arte es que primero, primero te trastoca a ti, ¿no? O sea, primero te toca, te sensibiliza, te revuelca, ¿no? Emocionalmente y eso es algo que nadie puede negar, ¿no? Cuando tú ya estás tocado y sensibilizado, definitivamente quieres que los demás, quisieras que los demás vivan una experiencia así. Y yo creo que eso es lo que hace la gestión en cierta forma, ¿no? Este, hay un, en el Ministerio de Cultura de Argentina, tienen un concepto de la gestión cultural que me encanta, que se llama, dicen, la gestión cultural es la gestión del vínculo y de los sentidos, dicen, ¿no? Es la gestión de los abrazos, es la gestión del encuentro. Cuando uno conoce e interioriza esa parte de la gestión, no te quieres despegar nunca más de ella, porque es muy gratificante, ¿no? Amor engendra amor y uno se siente pleno, ¿no? Yo creo haciendo eso y creo que es algo que compartimos, ¿no? En ese sentir, entonces yo creo que cuando conoces ese lado de la gestión, cuando entiendes que la gestión no tiene que ver con las disciplinas artísticas, no porque no tenga que ver con el arte, sino con la disciplina artística, que la gestión cultural no tiene que ver con la música, con la danza, con estas cosas, sino que tiene que ver con la gente, eso es algo que te cambia y que te dice, mi labor es importante, es necesaria, ¿no? Entonces, eso, por eso me gusta. Perfectísimo. Ahora, me gustaría ser un poquito más específico, un poquito más, ¿cómo lo digo? Como que más materialista en este sentido de que me gustaría preguntarte cuál es el proyecto, el ejercicio que te tocó hacer en gestión cultural que, vaya, que más retos te haya presentado como persona y como, vaya, y ahora sí como gestora, ¿no? El más reciente o el primero, etcétera, ¿no? Ay, qué difícil. Pues, mira, en general, Transversa, que Transversa es una asociación civil que ya tienen las personas que nos están escuchando, la fortuna de poder escuchar en otro podcast, también tuyo, Juan Lupe Cardoso. En Transversa ha sido como un proyecto enorme, así lleno de retos. Todos y cada uno de los proyectos que realizamos ahí, la verdad que siempre, ¿no? Se presenta como un aprendizaje. Pero yo creo que elegiría dos. Elegiría el taller de creación literaria para adultos mayores. Nunca había tenido como esta relación con los adultos mayores. Y luego, ¿por qué pasa esto, no? Uno, como es muy joven, yo tiendo a platicar con un adulto mayor y ponerme en la posición de la escucha. Entonces, era un poco difícil y conflictivo para mí ponerme en la posición de yo soy quien te está guiando un poco en este proceso, ¿no? Y si bien teníamos que hacerlo, porque había que llevar un contenido en el taller, la verdad es que lo mejor que pudimos hacer fue ponernos en la posición de escucha. O sea, sí dimos el taller, sí guiamos, sí enseñamos conceptos básicos, etcétera, pero al final de cuentas fue como mucho escuchar a las personas. Eso y fue muy, muy gratificante. O sea, de verdad, yo creo que esa ha sido de las experiencias más hermosas que he tenido. Y también en donde se me presentaron retos, fue en el laboratorio interdisciplinario para la enseñanza del patrimonio cultural, del PACMIC, pues porque tuvimos que investigar y estudiar muchísimo, ¿no? Yo siento que ese es el taller para el que más he estudiado. Yo sentí que estaba estudiando como para un examen, ¿no? Y cosas así. Leímos mucho, investigamos mucho y tratamos de sistematizar, ¿no? Como lo que creemos que podía funcionar para poder compartirlo. Entonces, yo creo que esos dos proyectos son como los que más tengo presentes. Perfectísimo, sí, definitivamente hay demasiado aprendizaje ahí que no se puede compartir a través de palabras, ¿no? Y precisamente para eso existieron esos dos proyectos. Ahora, Gabi, vamos a pasar a las preguntas finales y la primera es, ¿cuál es tu color favorito? Depende del día. Depende del día, pero yo creo que el rosa. Perfecto. ¿Tu género musical de preferencia o tu música favorita? Yo creo que el rock alternativo. Ok, genial. Esta pregunta es nueva, pero la traté de adaptar a la situación. Entonces, sí, para los artistas es, ¿cuál es tu primera obra? Pero para ti sería, cuéntame, ¿cuál fue tu primer proyecto o tu primera participación en alguna cuestión artística o cultural? Este, pero a ver, ¿como gestora? O sea, en mi proceso. ¿Como gestora o como practicante? Ay, este, como gestora, creo que era las calaveritas que hicimos, un concurso de calaveritas que hicimos en la universidad. Sí, la recuerdo, la recuerdo con mucho cariño. Bueno, ahora este pequeño momento, este pequeño lapso es para regalártelo de manera libre. Me gustaría que nos compartieras, que regalaras al programa alguna recomendación, algún mensaje. Puede ser algo que tenga que ver con lo que estamos diciendo. Puede ser algo que quieras decir. Bueno, recomiendo que escuchen esta canción, que vean esta película, lo que sea, ¿no? Este momento es libre para ti. Qué nerviosa. Pues, bueno, aprovechar el espacio para que quienes nos están escuchando, ojalá que se den la oportunidad de revisar el trabajo que hacemos en Transversa, esta asociación civil que genera acciones culturales culturales y sociales, definitivamente la gestión cultural es colectiva. Y sin duda, sin todas las personas que nos han acompañado, que han colaborado con nosotras, pues no habríamos llegado hasta donde hemos llegado y hacia donde queremos ir. Entonces, si tú me estás escuchando, te invito a que puedas ver. Y si te interesa lo que hacemos, si sientes lo que nosotras sentimos, si compartimos emociones, puntos de vista, ojalá que podamos colaborar contigo y seguir avanzando en este proceso de la gestión. Bueno, los invito a que chequen la página, ¿no? De Facebook, Transversa AC, o también Instagram, Transversa AC. Y, bueno, nada. Yo creo que más que nada eso, invitar a las personas a que vean lo que estamos haciendo y se puedan sumar, ¿no? Perfecto. Perfecto. Grandísima invitación. Pues, ya lo saben, vayan a seguir las páginas de Transversa. Y si gustan o están interesadas, interesados en colaborar con ellas, pues, precisamente para eso están las páginas de contacto, para que puedan acceder y preguntar con ellas qué es lo que pueden hacer y de qué manera pueden aportar. O si tienen una propuesta, pues, compartirla con ellas y ver de qué manera pueden, pues, llevarla a cabo, ¿no? Ahora, además de las redes de Transversa que ya las compartiste, ¿en qué otras redes sociales podemos encontrar tu actividad? Bueno, pues, también pueden seguir Taekwondo Casta de Campeones, nuestra academia de Taekwondo, por si alguien está interesado. Tenemos clases para todas las personas, desde niños hasta adultos, adultos mayores también. Y, bueno, nos pueden encontrar como Taekwondo Casta de Campeones. Y, bueno, de manera personal, pues, yo no tengo una página, pero estamos a la orden, como amiga, como compañera, lo que pueda yo servir, como Gabriela Abarca en Facebook y Gabriela.abarcaflores en Instagram. Perfecto, muchísimas gracias, Gabi, por estar en este programa, por prestarnos un poquito de tu tiempo que va a quedar para la posteridad en las plataformas digitales y que va a servir tanto para ti como para quien acuda en su momento, en un momento futuro a ti, pues, quiera saber un poquito más de tus cosas, de tus experiencias, pues, es una pequeña fotografía, ¿no? Este, en las redes sociales que va a quedar. Y, bueno, para todas las personas que nos escuchan o que nos ven y que llegaron hasta este momento, les agradecemos. Les pedimos que apoyen o los invitamos más bien a que compartan el episodio, no solamente este, sino todos los que han podido escuchar, los que les han interesado y que nos sigan apoyando para que este programa siga creciendo, para que este proyecto continúe. Yo, de verdad, soy feliz con una persona que me escuche, pero, de verdad, los artistas merecen ser, y los creadores y creadoras merecen ser conocidos más allá de sus obras, a través de sus palabras. Entonces, nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. Nos vemos. Gracias a ti, Rafa. ¡Listo!